Buenas tardes, chiquillos. Espero que estén muy bien. Aquí estamos en un nuevo taller de PDT Comprensión Lectora. Espero que sea una muy buena tarde, pese a que está un poco nublado y hace un poco de frío. Aprendan, llénense de nuevos conocimientos y disfruten y aprovechen de este nuevo taller. ¿Míster? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero estén muy bien. No habíamos hablado nada, ¿cierto? No, mentira. Qué bueno que podamos iniciar la clase y podamos conversar, podamos también ir ejercitando, que es lo importante y el motivo que nos reúne en esta clase del taller de prueba de transición, específicamente la prueba de comprensión lectora. Así que bueno que participemos, que interactuemos. Al parecer todos tienen sus micrófonos buenos, así que eso es importante para poder ir interactuando. Somos poquitos días, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Va a ser una clase breve, porque tengo una entrevista después de más ratito, porque llega una estudiante nueva a mi curso, una estudiante nueva a mi curso. Así que voy a también dedicarme a eso, por eso vamos a ser breve esta parte. Así es. Pero bien, pero bien, ¿cierto? Así que con mayor razón, chiquillos, para que igual le comenten a sus compañeros, no hay más cupo ahora en el colegio. Si alguien se quiere quedar sentado para el otro año, no sé dónde estarán sentados, pero en el colegio estamos ya en horas, para que sepan igual, chiquillos. Comencemos, mis temas. Sí, llegamos a 40 y ya estamos listos nosotros. Bien, Miss, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Ya, entonces, nuestro objetivo para el taller de comprensión lectora, vamos a aplicar estrategias de comprensión lectora, ¿en dónde? En textos provenientes de los medios de comunicación. Bien, ese es el propósito. Recordemos que en la clase pasada estuvimos viendo los textos literarios, específicamente los dramáticos. Hoy vamos a enfocarnos a los textos de los medios de comunicación. Considerando que también son los textos que van a aparecer, ustedes saben que aparecen cuatro tipos de texto, narrativo, dramático en los literarios, expositivo, argumentativo y proveniente de los medios de comunicación en los textos no literarios, y un eje que atraviesa todos estos cuatro tipos de texto es el de vocabulario contextual. Antes de iniciar, hay algunas informaciones generales que les quisiera mencionar, ya que están acá. Ustedes saben que, o bien no lo saben, nosotros tenemos un calendario regional que nos rige a todo el establecimiento, y ese calendario propone como fecha de término el 23 de diciembre. Así que nos queda muy poco tiempo en ese sentido, muy pocas clases, más que poco tiempo, referida para llegar al 23 de diciembre. Ahora, para ustedes, estudiantes de cuarto medio, en principio se dice que ustedes debían cerrar sus notas el 18 de diciembre. Eso era lo que se mencionó, lo que apareció en los medios. Pero hay que tener presente que eso es una opción, una opción. Porque ustedes pueden terminar dos semanas antes de dar la prueba de transición, siempre y cuando el colegio lo determina así. Nosotros todavía no hemos definido como el calendario de término de año, por eso aún no le podemos decir que la fecha de término va a ser el 18 de diciembre, o bien el 23 de diciembre, y eso lo vamos a establecer prontamente. Importante que la próxima semana, o la semana subsiguiente, va a salir eso, esa es la nueva fecha. Yo creo que todos ustedes ya están inscritos a la PSU, así que no creo que... Así que no creo que sea pertinente reforzar eso, pero, sin embargo, es importante mencionar que el 17 de septiembre se publica la oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones. Es importante que estén atentos a esa publicación, porque ahí aparece específicamente qué es lo que se necesita para poder ingresar a la carrera que ustedes esperan. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo esperable que pase? Que los puntajes de corte en relación al año pasado sean más bajos. Por ejemplo, para entrar, no sé, a derecho, si el año pasado cortaba en 600 puntos, el último matriculado fue en 600 puntos, probablemente este año sea 550, sea en 500 puntos, considerando que, primero, la dificultad de la que estamos pasando, y segundo, que el año pasado quedaron muchos cupos disponibles por lo mismo. El puntaje de corte fue muy alto, y lo que significó que las carreras prácticamente no se llenaron las carreras. Por ejemplo, si hay 30 cupos para estudiar, trabajé el lenguaje, habían 17, porque el puntaje de corte fue 500 puntos, por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo importante es que estén atentos, que estén atentos a esa oferta definitiva de carrera, vacantes y ponderaciones. Independiente, yo sé que más de alguno de ustedes ya tiene definido la carrera que quiere estudiar. Ahora no es tan importante la casa de estudio. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan presente. No está más catalogado alguien que sale de alguna universidad o sale de otra. De hecho, eso casi ni se pregunta. Y lo segundo, creo que tampoco nadie pregunta cómo te fue la universidad. Por ejemplo, puede estudiar en una universidad prestigiosa y salir con una nota 5. O estudiar en una carrera que no sea tan prestigiosa y salir con nota 7. Eso no los pone a ninguno en una situación de ventaja o desventaja. Así que la idea es que ustedes barajen todas las posibilidades que tienen. Vean dónde está la carrera que quieren estudiar. Y no crean que por ser de una universidad más prestigiosa, se le va a hacer, por ejemplo, más fácil encontrar trabajo. O va a estar más asegurado su futuro. No, en ningún caso. Y eso quiero que lo tengan presente. Así que bajarle un poco el perfil a la preocupación de que quiero ir a esta universidad sí o sí y si es que no quedo en esa universidad, no voy a ninguna. No. Eviten ese pensamiento porque no le sumo a ustedes. ¿Bien? Eso quiero que les quede claro a ustedes porque nosotros que ya conocemos el mundo laboral, estamos trabajando, no hemos encontrado con, por ejemplo, en nuestro caso, colegas que han estudiado en una universidad, profesores que han estudiado en otra, y no por eso uno va a ser mejor profesional que otro, o van a acceder a cargos mejores que otros. No, eso no se da. Y cuando ustedes tengan que demostrar lo que realmente valen es en el trabajo, porque a fin de cuentas todos los que están estudiando acá, lo quieran o no, están estudiando para trabajar. No están estudiando solamente por amor al arte, ni para quedarse con los conocimientos, sino que van a estudiar para poder acceder a mejores puestos de trabajo que si no tuviesen esos estudios. Así que eso quiero que se quede. No sé si Miss quiere complementar un poquito de eso que mencioné, que me estaba asintiendo mientras yo hablaba. Sí, lo que usted señala es súper importante, porque a veces de repente existen personas que, ah, no, porque tú estudiaste en la Universidad de Chile o en la Católica, y, ah, no, tú estudiaste en la ULA. Yo orgullosamente estudié en la Universidad de Los Lagos, aquí en Osorno, y no me siento menos, o más tampoco, sino que por el contrario. Yo creo que cada persona, hay una frase que dice, o más o menos que es como bien cliché, los gallos se ven en la cancha. Usted puede haber estudiado en la Chile, en la Católica, y a lo mejor es pésimo profesor, pésimo doctor, pésimo abogado, y a lo mejor usted estudió en una privada, en San Sebastián, en Santo Tomás, qué sé yo, en la Universidad de Los Lagos, pero él es excelente. Entonces yo creo que al final va en lo que uno, en este caso, como yo como educadora, cómo uno es, uno quiere su carrera, y cómo se quiere desempeñar. Y obviamente es importante darse cuenta que el paso que van a dar ustedes es para lo que ustedes deseen, porque va a ser para trabajar para la vida, porque si uno ama lo que realiza a diario, en mi caso, cada día me enamoro más de ser educadora diferencial, pero es también porque, como les digo, es lo que uno quiere, una vocación, porque uno no es solo enseñar conocimiento, uno también está preparando personas chiquillos. Entonces lo importante de lo que usted va a estudiar es una decisión que es importante, de lo que usted se sienta, que usted es bueno para eso, no tal vez lo que mucha gente puede decir, no, es que yo te veo para esto, no, es lo que a usted le guste, lo llene, sea importante, esa es la decisión porque va a ser para toda su vida también. Exacto. Ese es mi aporte, misterio. Muchas gracias, misterio. Sí, y así como también yo lo he contado, yo cuando rendí la PSU, después me entregaron el puntaje, con ese puntaje yo podía, por ejemplo, yo sabía, lo que tenía más certeza es que iba a estudiar en la aula, y no por una cuestión del puntaje o otros indicadores, sino porque sea una universidad pública que de cierta manera igual le suma, sino por la proximidad a mi casa. Por eso estoy en la Universidad de los Lagos, porque el hecho de irme a otra ciudad iba a implicar sí o sí arrendar, iba a implicar sí o sí otros gastos que quizás no iban a poder ser costeados. Así que por eso también escogí la U, la aula. Y lo segundo, que cuando me entregaron el puntaje de la PSU, y eso es lo que les quería mencionar, yo podía acceder a todas las carreras que tenía la U. No es que me haya ido excelente, pero los puntajes de la U tampoco son tan altos, los puntajes de corte, que podía acceder a cualquier carrera. O sea, pude haber estudiado Kine, pude haber estudiado alguna carrera relacionada a la salud, alguna carrera que sea, entre comillas, más tradicional. Pero tiene que ver con cómo es uno y qué es lo que quiere uno, qué es lo que espera uno, ¿ya? ¿Cuál es su fuerte? Por ejemplo, en mi caso, yo ya estaba decidido en el segundo medio y quería estudiar para ser profe, y luego había que buscar la asignatura nomás, ¿ya? Entonces, ¿cuál me daba más fácil? ¿Cuál tiene un poquito más de campo laboral? Y ahí empecé y me quedé con esta asignatura. Si no hubiese sido profesor de educación física, y eso yo también lo mencioné. Pero de que iba a ser profe, eso sí o sí. Ya siempre me gustó. Y eso, chiquillos, quiero que independiente del puntaje que obtengan, independiente de la casa de estudio que quieran optar, decidan por ustedes. Decidan por ustedes. Y si quieren estudiar una carrera y puede pasar que no les dé el puntaje, aunque yo lo veo poco probable, porque ustedes son bastante inteligentes, van a poder responder a esa prueba con toda la sabiduría que me han demostrado constantemente, no van a tener dificultades. Así que, a darle. A darle con todo nomás y no se acaba el mundo, así que se va mal. Es un año más y ustedes van a vivir 200 años. Un año de 200 no es nada. ¿Ya? Bien. Comencemos, ¿no? ¿O estábamos transmitiendo mucho? No sé, Mister. ¿Se fueron, parece, tú? ¿Se quedaron dormidos? No, estamos con más ganas de vivir de nuevo. Muchas gracias. Yo pensé que se habían quedado dormidos. ¿Cómo uno no los ve? No. Yo veo aquí las chicas y todas zetas. Se fueron a preparar un café, fueron a comprar, mientras yo seguía transmitiendo, ¿qué? Ya, pero la que nos convoca. Bien, hoy día traigo dos ejercicios cortitos. Como eran textos provenientes de los medios de comunicación, el primero va a ser un afiche. No sé cómo lo leen ustedes, porque es un texto discontinuo, así que lo dejo un ratito proyectado para que ustedes lo vean, lo lean. Ahí lo pueden ver, comparar. Vamos a dar un par de minutitos y luego vamos a responder las preguntas y vamos a ir volviendo al texto. Supongo que ya lo vieron. Este texto tiene la particularidad de ser un texto discontinuo. Cuando uno lee un texto discontinuo, aunque suene obvio, quiere decir que uno no necesariamente parte de acá arriba y termina en la esquina inferior derecha como lee un texto narrativo, sino que puede, por ejemplo, partir del centro, ir hacia arriba, ir hacia abajo, partir de abajo, etcétera. ¿Ya? El orden que ustedes le quieran dar para leer este texto. Lo importante es que todo esto va a tener una comprensión global. Ahí nosotros vamos a ver, por ejemplo, tenemos recursos gráficos, qué sé yo, los logos, UNICEF, Organización de la Nación Unida para la Educación y la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hay un webinar, el título de ese webinar, la fecha, el bloque, los participantes o algunos de los participantes, acá, acá con su, con una pequeña descripción, y abajo aparecen nuevamente los nombres y alguna, alguna descripción de su carrera, la vía donde va a ser transmitido y el canal. ¿Ya? Tenemos el análisis más o menos general de eso. Ahora hay que responder preguntas. ¿Mis? ¿Se me ayuda en esta parte? Son cuatro preguntas. Así que ahí las pueden ir viendo. ¿Y justo somos cuatro estudiantes? Perfecto. Sí. Dos, tres, cinco. ¿Cinco? Ah, ya. ¿O no? Sí. Sí, uno, dos. Sí, porque somos siete en total, mister. Sí. Perdón. Ya. ¿Qué efecto tiene la inclusión de las tres imágenes la parte superior del afiche? A, complementar las fotografías de los participantes con la institución a la que pertenecen. B, promover el contenido que se expondrá en el webinar. C, señalar a los auspiciadores del webinar. D, respaldar el webinar a partir de las instituciones prestigiosas involucradas. O, E, reforzar el vínculo entre las instituciones y la plataforma YouTube. Araceli, ¿puede responder esta pregunta? A, B, C, D, O, E. Según yo, es la A. Ya. Bien, en este, hay que ver que las imágenes, primero hay que identificar cuáles son las imágenes de la parte superior, que son estas de acá arriba. ¿Ya? Ah, pensé que estaba hablando de las del medio. No, pues sí, se parte. No había escuchado. Entonces, la... 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 ¿De? Exacto. Ya, la alternativa correcta en este caso sería la alternativa D, considerando que las instituciones que aparecen ahí arriba son instituciones prestigiosas. ¿Ya? Son estas de acá arriba. Lo importante es situar bien a qué hace referencia la pregunta. Muy bien, Araceli. Ya, mister. Segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito global de la ficha anterior? A, informar sobre el evento a realizarse. B, ingresar a la plataforma de YouTube. C, persuadir a los receptores a unirse a Winnebar. D, convencer a los receptores sobre la importancia del aprendizaje socioemocional o E, relevar, sí, relevar la importancia del aprendizaje socioemocional. Mati, ¿puede responder esta pregunta? Sí, Miss. A ver, déme unos segunditos para pensar. o sea, yo creo más que nada que el propósito es informar sobre el evento, el afiche. Ya. Aquí tenemos que visualizar algo, Mati. Un texto, un afiche, por ejemplo, porque eso era lo que había en el texto, un afiche o una propaganda tiene un propósito. ¿Ya? Ese propósito, recordemos si yo en un afiche publicitario, por ejemplo, ¿cuál va a ser el propósito? Centrémonos en los verbos. ¿Un afiche principalmente informa o principalmente hace otra de estas que aparece acá abajo? ¿Es pregunta en general o a Mati? A Mati. Primero a Mati. Ah, ok. A persuadir y convencer más que nada. Ya. Entonces, yo creo que más que nada persuadir a los receptores. Perfecto. Es una invitación. Es una invitación a conectarse a un webinar, es decir, a una charla online. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una invitación, yo estoy invitando y cuando tú estás invitando a alguien le estás persuadiendo, le estás diciendo, oye, tienes que hacer esto, tienes que venir y conectarte. Así que en ese caso sería persuadir. ¿El resto está claro o había una duda ahí entre medio o no? ¿O Valentina va a decir lo mismo? ¿Cómo? ¿Tú tenías la alternativa C también o no? Sí, yo pensaba que era persuadir por lo que dijo de los verbos. Ah, ya, perfecto. Sí, efectivamente era persuadir como mencionaba Valentina y como también le argumenté por mi parte. Bien, los textos informativos, recuerden, una noticia que da cuenta de manera objetiva de algún hecho, de algún acontecimiento, de algún objeto, pero eso es informar, transmitir nomás. En este caso era una invitación, por lo tanto, persuadir. ¿Miss? Ya, quedó claro, ¿cierto? No hay ninguna duda ahí, sino para que digan, chiquillos. Seguimos entonces. Ah, ya, excelente. ¿Cuál es el propósito del texto que acompañan los nombres de los participantes? Uno, señalar el cargo que desempeñan. Dos, señalar la competencia de los involucrados en el tema del WINEBAR. Tres, dar prestigio a WINEBAR a partir de la profesión de los participantes. A, solo uno, B, solo dos, C, solo tres, D, uno y dos, y E, uno, dos y tres. ¿Vale? ¿Puede responder esta pregunta? ¿Lo dijo al revés, Miss? ¿En qué, Mister? No sé cómo se dice, ¿cómo es? ¿Webinar? Webinar. Ah, Webinar. Ah, no sé, no sé, no sé. Estógamo. Estógamo, murciégalo. ¿La Vale si puede responder? Se fue la Vale. Ahí me dice que se me había cortado el internet y puse mis datos. No sé qué pasó. Respondo la que, ¿ese es el propósito? Sí, el propósito. Que acompañan a los nombres de los participantes. Volvamos al texto para que los veamos cuáles son esos nombres. Aquí tenemos estos de acá. Ok. Y tenemos estos de acá abajo igual. Que igual aparecen participantes y... Sí. Ya, ahora sí. ¿El propósito del texto que acompañan a los nombres de los participantes? Estoy entre la 1 y la 3. No la A y la C, sino entre la 1 y la 3. Pero yo creo que es más la 1. 1 y 3. Ya. Veámoslo. No está la alternativa, así que... Ah, ya. Bien. Primero, primero la 2. Esa tiene que ir sí o sí, porque por algo se entrega esa información. el propósito de esa información es decir para que tú digas quién es esta persona, tendrá algo que ver. Si te das cuenta... Pero es que... ¿Por qué dice señalar la competencia? ¿Cómo qué tan aptos son? ¿A eso se refiere con competencia? Sí. Ah, ok. De competente. Ah, yo pensé que era como de competir literalmente, pero eso no le encontré sentido. Ah, ya. No, competencia tiene que ver con... Ya, a ver, entonces la alternativa... Volvamos. La E. ¿La E? ¿Todas? Sí. Ya, veámoslo. Veámoslo. Primero, señalar el cargo que desempeñan. Veamos así que en todas, directora, ministro, ya. Cargo, psiquiatra, experta, director, psicólogo, subsecretario. Ya, perfecto. En todos se muestran los cargos. Así que, estamos bien. La 1 va así o sí. Y entonces estaríamos en condiciones de descartar la que aparecen solo dos. Esta la descartamos porque la 1 va así o sí, dijimos recién. Nos quedan tres alternativas. Señalar la competencia de los involucrados en el tema del webinar. ¿Serán competentes en el área? Eso quiere decir que serán capos. ¿Servirá que estén estas personas o no? Y por supuesto que sí. Si tiene que ver con la educación socioemocional, tiene que estar con la psiquiatra, neurociencia también, aprendizaje socioemocional, psicóloga, también tenemos su secretario de la educación parvularia, también. De la UNESCO se relaciona con la de acá arriba, también de la educación, se relaciona con el de arriba y esta de acá arriba. Así que todo es pertinente, todos son competentes en el área, así que también dejamos la 2, pongamos un tic y pongamos un tic a esta. Tenemos 1 y 2, puede ser descartamos este, nos van quedando D y E. ¿Irá o no irá la 3? Veámoslo. Dar prestigio al webinar a partir de la profesión de los participantes. Veamos. ¿Directora regional de la UNESCO? ¿Qué profesión tiene? No lo sabemos. Ministro de Educación, la profesión, nosotros la sabemos fuera del mundo, el abogado, pero no tiene que ver mucho con la profesión que tiene, sino con el cargo. Acá tampoco vemos su profesión, acá hay una profesión, acá tampoco tenemos profesión, director, no sabemos tampoco su experto en neurociencia, sí, podemos interpretarla como una profesión, pero tenemos descripciones que no son profesiones, sino cargos. Por lo tanto, dar prestigio al webinar a partir de la profesión de los participantes no lo podemos determinar. Si dijese cargo, iría, pero en este caso no lo dice. No sabemos la profesión que tienen todos los participantes que aparecen ahí, así que nos quedamos solamente con la alternativa D. En este caso, la 3 no va. ¿Le parece, Miss? ¿Quedó claro, no? Sí, Mister. Sí, ahí se entiende. No sé los chiquillos ahí, si quedó claro, dudas. Sí, sí, no entendió. Ah, ya, perfecto. Excelente. Y ahora, ¿a quién va dirigido esto? ¿A quién va dirigido entonces el webinar? Martina, si podías ayudar a responder la pregunta? Y es que no sé porque resulta que por lo que leí en la cosita igual dice algo de parvularia y cosas así. Es un secretario de educación parvularia y dice. No será, puede ser a los niños del primer ciclo, estudiantes del primer ciclo o a directorios de establecimientos educacionales. Bien. Veamos cada una de las alternativas y ahí vamos bien, vamos viendo. Esto está enfocado a las personas que están involucradas en los aprendizajes. ¿Ya? Allá. Las personas que están a cargo de de fomentar el aprendizaje. Eso es lo primero. ¿Cómo se aborda el aprendizaje socioemocional en estos tiempos? ¿A los profesores? Exacto. Ahí sí. ¿Ve? A los profesores. Difícilmente este webinar con tantos profesionales, con tantos expertos va a ser dirigido a estudiantes. ¿Ya? A fin de cuenta ellos son los receptores del aprendizaje socioemocional. Es decir, cómo nosotros los profesores podríamos fomentar. Los apoderados no tienen mayor implicancia en los aprendizajes en este sentido en el aprendizaje de las aulas. Estaba el Ministerio de Educación, estaba la esta institución que de cierta manera está por sobre nosotros y los directores de establecimientos educacionales podría haber sido pero ellos no tienen que ver mucho con el tema del aprendizaje. Tienen que ver más bien con otro índole más administrativo, más legal, más que relacionado directamente con el aprendizaje. Así que las personas que directamente lo involucra esto es a los profesores. Bien, ¿vamos bien, cierto? Leíte para arriba, algún sí. ¿Tiquillos? ¿Todo claro? Excelente. Bien, y un segundo texto, así que estamos bien en el tiempo y los vamos a ir leyendo. Creo que, no sé si me confirman si es que lo habíamos visto, si no, lo dejamos ahí. ¿Ya? Pero parece que no. Creo que no lo hemos visto. Creo que no. Ya. Leamos, leamos, yo leo el primer párrafo y ahí vamos pasando. Martes 29 de mayo de 2018. Señor director, hace unos días el presidente Sebastián Piñera hizo público que se eliminarán en un plazo cercano a los tres meses las plazas de peaje manual en la radial nororiente. Una decisión muy detinente si consideramos que un alto porcentaje del parque automotor se encuentra habilitado para operar con sistema TAC, lo que hace incomprensible que los automovilistas tengan que detenerse a los peajes a la salida de Santiago o perder tiempo valioso en ello. Y perder tiempo valioso en ello. Los beneficios del nuevo modelo son numerosos. Uno de los sectores favorecidos será el rubro inmobiliario ya que implicará más inversión en el área, mayor dinamismo en el mercado y más puestos de trabajo. Connie, ¿puedes continuar con la lectura? No, no sabía que se lo estaba yo. En primer término, la medida vigorizará las ventas inmobiliaras en zonas del Gran Santiago hasta ahora afectadas por la congestión asociada al peaje, como es el caso de Chicureo. Cuando entra en vigencia el telepeaje, en cambio, los viajes serán más expeditos y placenteros y eso podría mejorar significativamente la plusvalía de los proyectos habitacionales en ese y otros sectores urbanos de la región metropolitana. Gracias, Connie. Mati, ¿puedes continuar con el siguiente párrafo? Sí, Miss. Los beneficios del convenio que permitirá instalar free flow en todas las áreas del cobro de la radial nororiente se extenderán paulatinamente fuera de la capital. Así, sin duda, se logrará atraer a un número cada vez mayor de inversiones inmobiliarias al litoral de la zona central. De esa forma, quizás la medida incidiría en la expansión de la segunda vivienda. Gracias, Mati. Ara, ¿puedes continuar? Los telepeajes también influirán positivamente en lugares tradicionalmente envermados por la congestión vinculada al peaje. Se trata, por ejemplo, de los parques industriales próximos a las rutas 68 y 78 con la modificación del sistema. Se podría esperar que estos sean más demandados y vean incrementados sus valores. Gracias. ¿Y Vale? ¿Se puede leer último? Tanto por razones que atañen al mercado inmobiliario, a la economía en general, como a la mejora de la calidad de vida de las personas, al disminuir los tiempos de traslado, me parece un gran acierto el paso hacia la modernidad que dio el gobierno de Piñera con esta medida, que es solo el comienzo del plan Chile sin barreras. Jorge Carrasco contra el punto resuelto. Perfecto. Muchas gracias, Valentina. Tenemos una carta al director. Ustedes saben que es un texto predominantemente argumentativo y si nosotros nos damos cuenta que es un texto argumentativo, diré, al tiro, nosotros tenemos que pensar cuál es la tesis, qué es lo que se busca. Recordemos que cuando nosotros comprendemos el texto, el tipo de texto, focalizamos nuestra atención hacia descubrir ciertos elementos que sí o sí van a aparecer. Si hay un texto argumentativo, tenemos que al menos pillar los argumentos que sustentan algún planteamiento, si no, no sería argumentativo. Así que uno cuando va leyendo ya el tiro va focalizando esta lectura. Obviamente tenemos dos palabras marcaditas y esas van a ser las primeras preguntas. Bien, como decía cierto el míster, la primera palabra que estaba marcadita es vigorizará. A, fortalécela. B, endurecerá. C, reforzará. D, desarrollará. E, incrementará. Ahí sí que hay una relación. No, esto ya lo voy a explicar después. Ah, ya, perfecto. Si puede responder Connie esta primera pregunta. ¿Ya puede volver? ¿Alterrativas? Sí. Sí. La A. La A. Exacto. ¿Ya? Muy bien, señorita. Excelente. Acá yo puse la relación con la palabra madre entre paréntesis para explicar algo. Cuando hablamos de vigorizará, la medida vigorizará las ventas inmobiliarias, podríamos nosotros interpretar como eso incrementará o aumentará, cierto, la venta. Pero ahí nosotros perdemos la relación con la palabra que estamos reemplazando. Vigor viene de fuerza, ¿cierto? Y eso yo creo que ustedes lo saben. Ya, fuerza. Vamos a intentar escribir. Fuerza. Igual me sale mejor que con plumón. Fuerza. Esa es la palabra, lo que significa la palabra madre. Por lo tanto, tenemos que buscar una relación entre esa palabra madre y el contexto. No nos podemos alejar tanto tampoco de la palabra madre, es decir, la palabra que estamos reemplazando. Por eso, vigorizará, viene con fuerza, por lo tanto, fortalecerá o reforzará. Pero reforzar es como apoyar algo que ya existe, sino más, en este caso, era fortalecer porque se le da fuerza a algo que existe. No se apoya, sino que se le da fuerza. Así que bien, en ese sentido, podría haber sido incrementar, pero la descartamos por esto, porque se aleja de la palabra vigor. Incrementar y vigor no tienen mucha relación. ¿Bien? Bien. Continuamos entonces, Mister, con la otra palabrita que estaba subrayada, que era influirán. A, afectarán porque producirá un efecto positivo en los lugares que han sido infravalorados por la congestión vehicular. B, respaldará porque apoyará la venta de los parques industriales. C, ayudará porque mejorará el valor de los parques industriales. D, intervendrá porque actuará positivamente en la plusvalía de los sitios y la vivienda. y E, determinará por qué se fijarán precios más altos en los parques industriales. Mati, si puede responder a esta pregunta. Sí, Miss, ¿puede volver? Un poco al texto, por favor. Ya, Mister. Gracias. 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 Exacto, Mati. ¿Cierto? Muy bien, Mati. Efectivamente, la alternativa correcta era la alternativa A, considerando precisamente el contexto. ¿Ya? Para resolver esta pregunta, yo, personalmente, ocupo esta estrategia que le puede servir a usted en realidad. Primero, entender el contexto general del texto, es decir, de qué se trata este texto y las palabras que pudiesen aparecer en este texto. Obviamente, si estamos leyendo un texto narrativo, el lenguaje también tiene una comunicación que no es tan objetiva, si lo podríamos denominar así, tiene un carácter más connotativo. En cambio, si estamos en un texto de los medios masivos de comunicación, que es no literario, vamos a tener textos o palabras que serían en un significado más denotativo, es decir, más literal. Eso es lo primero. Y lo segundo es, por lo tanto, entender el contexto general y lo segundo entender el contexto ya más local, es decir, leer la oración completa en donde está la palabrita que estamos buscando reemplazar. En este caso, por eso yo lo marqué hasta acá, hasta el primer punto, para entender solamente esa frase. Y eso también ayuda para no tener que leer todo el texto, también ayuda a localizar esa palabra y entenderla en su contexto más inmediato. Efectivamente, dice, influirán positivamente lugares tradicionalmente mermados por la conjeción vinculada al peaje. Influirán y luego positivamente y luego acá efecto positivo, como bien dijo Mati. Bien, ayudará, ya, si lo ponemos, obviamente sería como ayudará positivamente, sería redundante. Sería redundante, por tanto, también lo descartamos. Ayudará, obviamente es algo positivo, así que obviamente no podríamos acompañarlo de ayudar positivamente, eso sería, estaría incorrecto en el texto, por eso hay que también entenderlo en este reemplazo sintáctico. No puedo poner una palabra que al lado hay otra que significa lo mismo o no tiene mayor relación con las palabras que están al ladito. Así que también lo descartamos en ese sentido. Y muy bien Mati, ¿hay cualquier cosita me van diciendo? Si es que alguien pensó que era otra, me dicen nomás, no hay ningún inconveniente, lo vamos comentando. Ya. ¿Continuamos, Mister, entonces? ¿Todo claro, chiquillos? ¿Alguna duda? Claro. Ya. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa la tesis planteada por el autor en el texto? A. Es una decisión muy acertada la medida de eliminar las plazas de peaje manual en la radial nororiente. B. La medida vigorosa, las ventas, vigorosará, ah, perdón, las ventas inmobiliarias en zonas del Gran Santiago hasta ahora afectadas por la congestión asociada al peaje. C. La medida logrará atraer a un número cada vez mayor de inversiones inmobiliarias al litoral de la zona central. D. Los parques industriales próximos a la ruta 68 y 78 serán demandados e incrementarán sus valores. Y E. Con el plan Chile sin barreras disminuirán los tiempos de traslado en el Gran Santiago. ¿Arasili? ¿Puedes volver un poquito al texto? Exacto. Lo volvemos al título. Y ahora sí, las preguntas. Según yo, es la E. La E. Está bien que dudes porque dígame cuál otra podría ser. La A. La A. Bien, ahí sí la juntamos. Es decir, no la juntamos. Ahí sí llegamos a la respuesta correcta. Vamos a borrar esa segunda alternativa para evitar confusiones. borrador. Bien. Dejemos el lapicito. Efectivamente, si te das cuenta, este texto está tan bien construido y que a fin de cuentas está todo escrito muy en párrafo, cosa que harto le faltó. Cuando me mandaban sus borradores de su discurso, un solo párrafo de arriba hacia abajo y le confundían las ideas. Iban mezclando todas las ideas en un mismo párrafo. Así que, lección para ustedes, escribir en párrafo. Cuando estudien, cuando tengan que escribir algo, sea acá en el colegio o bien sea en su vida universitaria, en párrafos. ¿Ya? En párrafos, ojalá, cortos, para que desarrollen bien las ideas. Porque cuando uno escribe solamente un párrafo grande, lo único que hace es confundir las ideas entre medio. Bien. Ahora sí, como está escrito en párrafo, uno puede ir haciendo una síntesis párrafo a párrafo. Acá, en el principio, aparece la tesis. ¿Ya? Es decir, hizo público que se eliminarán esto, bla, 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 y es una decisión muy atinente para él. ¿Por qué es una decisión atinente? Primero aparece, luego, beneficio, 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 de lo que tiene eso, otro beneficio, y luego, la conclusión, en donde se retoma precisamente lo mismo que aparece arriba. Me parece un acierto este tema de Chile sin barrera. ¿Ya? Que en realidad es lo mismo que aparecía acá arriba. Por eso le digo que está tan estructuradito. Se retoma al principio y al final. Así que, efectivamente, como dijo Araceli, para el autor, su enunciado y su, el enunciado que expresa ese planteamiento del autor es precisamente lo que aparece ahí, que era una decisión acertada, lo que dijo Piñera respecto de eliminar esta barrera o esta plaza de, esta plaza de peaje que es el inicio del plan Chile sin barrera. Así que, estamos impecables y sumamente bien. ¿Y nos queda la última pregunta, Miss? Última pregunta. A partir del tratamiento del tema por parte del autor es posible determinar que, uno, su actitud es optimista respecto de la economía y la calidad de vida de las personas, dos, está de acuerdo con las medidas impulsadas por el presidente Piñera, tres, está en desacuerdo con las plazas de peaje en la radial nororiente. A, solo uno, B, solo dos, C, solo tres, D, uno y tres, E, dos y tres. Aquí sí me puede responder Martina. Ah, aquí estoy. A ver, uno así. está en desacuerdo la tres, o sea, la C. La C, solamente la tres. A ver, Vamos comprobando. C, y podría ser uno y tres, la D. Uno y tres. Efectivamente, es esa. ¿Ya? La actitud optimista respecto a la economía y la calidad de vida. Si vamos viendo acá, en el texto, efectivamente, tenemos beneficio, puras cosas buenas, ¿cierto? El tema de eliminar las plazas de peaje, puras cosas buenas, va a aumentar la plusvalía, va a aumentar, va el entorno a saber más bonito, qué sé yo, van a incrementar los valores de los terrenos, van a poder disfrutar el paisaje, muchas cosas positivas, por lo tanto, eso sí iría. La actitud optimista respecto tanto de la economía como la calidad de vida de las personas. Ahora, está de acuerdo con la medida impulsada por el presidente Piñera, esta podría haber sido, pero es muy amplia, las medidas, ¿bien? Entonces, muy amplio, por lo tanto, no nos sirve porque acá abajo dice que está de acuerdo con esta medida, no con todas las medidas, así que por eso la descartamos, es muy amplia la alternativa. ¿Y está en desacuerdo con la plaza de peaje y la radial non-oriente? Por supuesto que sí, y en eso se basa el argumento. Bien, chiquillos, quedamos hasta acá, creo que estuvieron impecables hoy día, no hubo mayor explicación que hacer y esto da cuenta de su progreso, chiquillos. Cada uno de ustedes ha progresado significativamente y esto me lo han demostrado clase a clase. Creo que el lenguaje no es el inconveniente para que le vaya bien y yo sé que le va a ir bien en los ensayos, y en los ensayos y también en la prueba final. Me lo demuestran acá, estas preguntas surgen precisamente del temario que publicó el DEMRE, son preguntas que están muy vinculadas a lo que se espera de ustedes, textos de los medios de comunicación, afiches que pueden circular en su vida social, en su vida personal, en su vida académica, lo involucra a ustedes, así que estamos sumamente bien, chiquillos. ¿Saben qué me recuerda? Me recuerdan a ustedes los que están acá, participan y están activamente y cuando se equivocan dicen chuta, yo sabía que era esa o lo puedo corregir a Sebastián del año pasado, Sebastián ¿cuándo? Y Sebastián obtuvo 730 puntajes en lenguaje, así que no creo que ustedes estén tal vez... Y ahora está estudiando de derecha, ¿cierto? Así es. Sí, así es. Así que... Todos son chiquillos, todos, ustedes también lo son. Solo falta que crean en ustedes, chiquillos. Créanme en ustedes. Chiquillos, yo lo estoy comparando acá porque la actitud es la misma. Se dan cuenta de sus errores, son capaces de identificar fácilmente elementos del texto y eso lo hace a ustedes unos lectores, como dice la prueba, muy competentes. Así que les va a ir sumamente bien y eso es lo que yo espero de ustedes. Así que felicitaciones a cada uno de los que participaron que están bastante y muy muy bien. Bien, chiquillos, nos estamos viendo entonces, quedamos hasta acá. Un gusto como siempre haber apoyado a ustedes, haberlos ayudado, haber ejercitado junto a ustedes y poder hacer esto que también me gusta y ojalá que a ustedes también le haya servido y le haya gustado. ¿Vis? Así es, como dice el míster, cierto, uno, claro que de repente se recuerda de sus estudiantes para que vean que uno no se olvida de ustedes. Espero que también ustedes se recuerden de repente de algunas cosas y digan, hoy la mis, ¿qué estará haciendo? No se olviden de uno. Lo mismo, cierto, del profe, obviamente, que es el que le entrega más el conocimiento porque yo aquí acompaño, cierto, aquí él es el maestro, el culentoso, como yo le digo. Y no, chiquillos, como siempre les voy a decir, aunque diga, hoy la mis que es cargante, no importa, hasta el último día, crean en ustedes porque son muy capaces, tienen las habilidades, por algo están aquí ya en cuarto medio, así que solo falta eso y el empujón se los vamos a dar. Cosa que no es que porque queramos que se vayan, no, por el contrario, porque eso apena mucho, pero sí porque crean en ustedes, pues chiquillos, aprovechen esta circunstancia, agradecido, cierto, al profesor por la clase cada día, uno se sigue nutriendo, creo que también lo digo cuando estoy siempre en los talleres acompañando a mis colegas, uno sigue aprendiendo igual, pese que ya uno es profe todavía, uno no deja de no aprender, así que que estén bien chiquillos, buena tarde, nos estamos viendo, un abrazo para ustedes. Así es chiquillos, nos estamos viendo entonces y que estén súper bien y descansen esta tarde y Mati vaya a andar en bici, vaya a patear una pelota, vaya a hacer algo, va a relajarse. Chao profe, que estén bien. Chao profe, muchas gracias por la vida. Chao profe, chao. Chao, chao. 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 Gracias.